grabar vamos a darle al segundo al segundo capitulo del dia de hoy esperemos que este bueno a ver como nos va jajaja no quiero jugar continuamos volumen a tope volumen a tope y si no mal recuerdo aquí me habían reventado como que esta el monitor muy chueco y muy abajo a ver híjole yo no me acuerdo ah ah ya por aquí un cabrón me mató ah 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 hijo de su puta madre lo escucho venir ah 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 su puta madre correle pendejo ah ah hijo de la chingada ah 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 Ah, huevo, puto, huevo, culero Ay, güey Ay, puto de mierda Ay, no mames Ocupa un segundo, cabrón Estoy sudando, güey No seas mamón Mamón Ay, güey No seas mamón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamadre! ¡Órale pendejo pocos huevos! ¡Apúrate! ¡Rápido puto! ¡Rápido puto! ¡Ah! Es puro mero incinto de supervivencia porque no sé qué pitos estoy haciendo. ¡Fuck you! ¡¿Qué?! 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 ¡¿You no eres uno de ellos, ¿eh?! ¡Selte, salte en la paredes si quieres vivir! ¡¿Y-y-y! ¡¿Y-y! ¡¿Y-y! ¡¿Me da la choice, hermano?! ¡¿Qué?! ¡Ey eres un padre de los malos de la iglesia, ¿verdad? ...de los malos de la iglesia... ...es요 de la iglesia o alguna vez. ¡¿Así que tú eres cansado?! ¡¿Me lo vamos a tomar un rato, hermano?! ...¿Vale un bocáneo de una martini? ¿Vale? ¡Algo de un poco de afacado, blablabla! ¡¿Smile de tu valor?! ¡¿Un poco de cardio no te va a matar?! ¡¿Que?! ¡¿Qué lejos estamos... ¡¿Vale a un pez en la carne? ¡¿Que?! ¡No mames! Me atrapó, cabrón Puerta cerrada Puerta cerrada Elevador a la derecha Salida a la izquierda ¿Ahí está la salida? Sí, cabrón ¡Vamos! ¡Suscríbete! No sé, no me acuerdo No, no me acuerdo La salida, puta No seas cabrón ¡Puerta! ¡Voltea! Bueno Cama, cama ¡No me voy a matar! ¡Suscríbete! 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 Gracias por venir, vamos a comenzar tu consulta en un momento, solo un segundo para limpiarlo, y, uh, no movimientos, y nos dará una oportunidad de hablar. ¿Qué? ¿Qué? Uy, ¿verdad? Me sorprendí por el tiempo que has estado teniendo con Padre Martín. Sé que espero que no has dejado el confío con todo este... ...hola de ti, biblio, te duele... Pero si es chulo, cabrón. Mi madre es una manera de creyente y lo que estoy aquí, para que te crees. ¡Ah, su puta! ¡No me déjame! ¡No me déjame! ¡No me déjame! No sé, mamón. Ha 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 ha! Ya, 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 ya. Here's Emily GQ. We made the consumer into the means of production. This thing... ...is gonna sell itself! Me recuerda a mí los fines de semana, jajajaja. Pero la cámara no la dejas, cabrón. Un cuchillo o algo. I'm not a patient. I'm an executive. Just like him. Like Sraeger. But he got his treatment. He's still alive. Children's renegade snaggers. It worked... ...too well. They couldn't console it. And you can't console it. Nobody. Nobody. Nobody! He'll find you. He'll kill you. He's coming now. Sraeger! Sraeger! I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you... ...very special attention. If there's one thing I cannot goddamn stand! It's the queerer! ¡COME ON! ¡COME ON! ¡Me mueran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre perro! ¡No seas pendejo! ¡A la ventana! ¡No digas pendejadas! ¡Ay, yo todavía! ¡Muérate! ¡No avanzas! ¡No me dan espadas! ¡Atrasco a un ascensor! ¡Ah, qué voy a hacer! ¡No hace nada! ¡Ah, qué voy a hacer! 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 ¡No me hagas correr! ¡No veo! ¡Ah, qué voy a hacer! ¡Ah, qué voy a hacer! ¡Ah, qué voy a hacer! ¡Ah! 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 su puta madre lo traigo de frente que pendejo no sueltame puto no 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 ¿Viene para acá el huella huevo? ¿Viene para acá? La pregunta me viene es ¿Dónde está la otra? La pregunta me viene es ¿Dónde está la otra? La pregunta me viene es ¿Dónde está la otra? La pregunta me viene es ¿Dónde está la otra? La pregunta me viene es ¿Dónde está la otra? La pregunta me viene es ¿Dónde está la otra? ¡Ay pendejo! La pregunta me viene es ¿Dónde está la otra? ¡Ese pendejo me espanta! ¡Sí! ¡Ay pendejo! 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 ¡Vamos! ¡ hepúar! Bueno, creo que es todo por hoy Porque ya está Fue mucho susto, mucha cosa Y hasta me duele mi cuello Así que Bueno Dejen guardar mi archivito, no va a ser el diablo Muy bien señores, gracias Espero les haya gustado Espero que más les haya espantado Aunque se hayan reído conmigo O de mi Gracias, nos vemos la próxima semana Buenas noches, buenos sustos Buenos juegos